En la que es, te reconozco, valoro y respeto, lunes 18 de febrero del 2019, tenemos el día de el guerrero cristal, el guerrero cristal, el kin 116 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya solqui, me dedico con el fin de cuestionar, universalizando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la elegancia. Continuamos, aquí estamos, casi finalizamos la onda encantada de la serpiente, guarden silencio por favor, chichán, 13 días que se nos invita a responder a las situaciones en vez de reaccionar, prestar atención a nuestro cuerpo físico, es el templo del alma, el cuerpo habla, dime que te duele y te diré quien eres, disfrutar de esta experiencia material, para los mayas estamos en el mundo de la forma, evitar apegarnos porque este mundo de la forma es transitorio. El guerrero Sif es el sello solar maya número 16, aquí lo tenemos, de los 20 sellos sagrados, aquí está Sif, el guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que enfrentamos como guerreros de luz en esta experiencia, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, trascender el ego. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos, no somos esa personalidad, nuestro valor no depende de las posesiones, de los títulos, etc. Un buen día para cuestionar con inteligencia, silencio por favor, ya, ya por favor. Cuestionar con inteligencia, no me crean, no le crean a nadie, como guerreros tomen la información que les resuena y lo que no, suéltenlo. La mayoría de las personas no cuestionamos y gracias a estas herramientas del internet que tenemos más información, las oscuridades, falta de información. Entre más información nos ayuda a expander más nuestra conciencia, tener más información. Es como estar en un cuarto oscuro. Si prendes un cerillo, hay cierta luz en las paredes, si hay grabados o algo, vas a ver cierta información. Si pones luego un foco de 20 watts, vas a ver más información. Si pones uno de 50, más información. Uno de 100, más información. Porque antes nada más éramos programados por la televisión. La mayoría de la gente ya no ve la televisión, porque era la programación de lo que nos querían inculcar, de que cómo debe ser la pareja, hay que estar en pareja, la felicidad, las posesiones y todo. Ahora, gracias a la internet, no todo es buena información, pero tenemos la oportunidad, si uno busca y todo, de realmente encontrar diferente información y podemos expresarnos. Y bueno, el guerrero, un buen día para ser valientes. La valentía no quiere decir carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Si en este día enfrentas alguno de tus miedos, se te aparece, enfréntalo, y esa manera desaparece. El miedo es una falsa evidencia que parece real, ¿no? Un buen día para cuestionar, para ser pacientes, porque es una energía aguerrida, hasta en luz, entonces podemos ser impacientes, para trabajar la paciencia, la tolerancia. El tono número 12, las dos barras y los dos puntos, aquí lo tenemos, ya casi terminamos esta prescena, maya, onda encantada. Cooperamos en armonía con el tono 12 para responder a las situaciones, en vez de reaccionar, prestar atención a nuestro cuerpo físico, pasar tiempo a solas para regenerarnos, disfrutar de lo material, y lo hacemos con la energía del guerrero, cuestionando, siendo valientes, trascendiendo el ego, pero el tono 12 nos invita a cooperar en armonía, es la cooperación. Se nos condiciona a realmente competir, en vez de cooperar. Todo está basado en la competencia, en el trabajo, en la escuela y todo, sintiendo que el competir hace que saquemos lo mejor, pero la mayoría sacamos lo peor. Realmente, con tal de sobresalir, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, en México, cuando vemos lo que tiene que ver con la acumulación de dinero, especialmente de ciertos políticos y todo, ¿no? Como que quieres más, entre más posees, más poseído estás, cooperar en armonía. Continuamos en el año de la luna cósmica, sentir las emociones y no consentirlas, evitar reprimirlas, aceptar el cambio, vivir el momento presente. En la cruz de oráculo, la energía que nos guía es la energía de la estrella cristal, laca, la mat. La estrella, la mat, es el sello solar maya número 8, aquí lo tenemos. La mat, brilla en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Un buen día para practicar arte, el tiempo es arte, mantenernos en un estado creativo. Es terapéutico el arte, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Mantener nuestra paz y nuestra armonía. Acabamos de transitar estos 10 portales de activación, donde la energía pues era más intensa. Bueno, de alguna manera todavía se puede sentir que nada ni nadie interrumpa mi paz. El don del día es el kin análogo y es la energía de la noche cristal, laca, akbal. La noche akbal es el sello solar maya número 3, aquí lo tenemos, de los 20 sellos sagrados. La noche akbal nos recuerda prestar atención a los sueños. Últimamente he tenido sueños muy interesantes acerca de espacios, lugares donde estoy y es muy agradable y todo, pero no conozco el lugar. Y yo quiero saber dónde está mi casa, para dónde voy, nada más quiero saber dónde estoy. Ese sueño lo he tenido por mucho tiempo, o sea, algo similar, pero en diferentes lugares, pero siempre es ese sentimiento, ¿no? de que dónde está mi casa, dónde está mi casa, ¿no? Y pregunto y todo, pero es un lugar agradable, muchas veces lugares maravillosos, con unas mares maravillosos, cascadas, jardines verdes y todo. Luego son como tipos hoteles, ¿no? Como con un poquito ecológicos, pero al mismo tiempo modernos y todo. Y bueno, en vez de disfrutar, yo estoy buscando dónde es mi casa. Eso es una señal, es un viaje astral. Y bueno, también la noche es la abundancia. Nos recuerda que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, saber que nada nos falta. Y también la noche es la intuición, un buen día para ser más intuitivos, prestar atención a la intuición, porque nos condicionan a ser muy mentales. El poder oculto es el poder de la serpiente lunar, la serpiente lunar. Y la serpiente chichán es el sello solar maya número 5. La serpiente... Jueguen allá, tranquilos, por favor. La serpiente chichán es muy importante en la cosmovisión maya porque una serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra y está relacionada a lo terrenal, al cuerpo físico. Especialmente en esta onda encantada de la serpiente, ¿verdad? Es importante el responder a las situaciones en vez de reaccionar. La mayoría todavía reaccionamos inconscientemente, emocionalmente a las situaciones. Y el aprender a utilizar la inteligencia emocional es de gran ayuda. Yo sé que en esos momentos a lo mejor alguien nos dice algo que no nos cae bien, pero la mayoría en vez de reaccionar, si respondemos, la situación va a fluir de mejor manera, va a haber más beneficio. Porque cuando reaccionamos te sientes bien en el momento, pero es una energía vacía. Pero luego sabes que fue como emocionalmente y todo y luego nos arrepentimos cuando terminas una relación, alguna situación y todo. Muchas veces es impulsivamente. Y bueno, el tono 2, prestar atención a la dualidad. Somos duales, tenemos luz, sombra y no podemos cambiar, integrarla si no la reconocemos. El kin antípoda es la energía del enlazador de mundos. Es el reto del día, el enlazador de mundos cristal. El enlazador de mundos es el sello solar maya número 6 de los 20 sellos solares. El enlazador de mundos es el poder de la muerte. Y nos recuerda que a diario transitamos ciertas muertes, una separación, un divorcio, pérdida de trabajo, alguna enfermedad y todo. Y es aceptar el soltar. Porque lo que no aceptamos nos somete. Aceptar de alguna manera lo que vivimos. Si no te gusta una situación, cambia lo que puedas sentir. Si no, acéptalo. Practicar el desapego y soltar es muy importante. Practicar el desapego hasta del desapego mismo. Y el desapego no quiere decir poseer nada, es que nada nos posea. Ninguna persona o bien material te va a brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo. Transitamos el castillo azul oeste del quemar, es la transformación, grandes cambios, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Y continuamos en la una encantada ya finalizando casi un día más, la una encantada de la serpiente. Trece días desde el 7 de febrero del 2019 hasta el 19 de febrero. Donde la serpiente ha marcado el propósito. Y el propósito bueno ha sido realmente pasar tiempo solo, regenerarnos, regenerar nuestro piel, prestar atención al cuerpo físico, dime qué te duele, que diré quién eres. No nada más tomarte una pastilla para que se me quite el dolor. ¿Por qué me está doliendo? Es una señal. Por eso es así. Usualmente el dolor llega cuando no hemos escuchado las señales. Canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, utilizar la inteligencia emocional, responder a las situaciones en vez de reaccionar inconscientemente, impulsivamente. Si hacemos esto vamos a fluir más. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, un libro, aproximadamente 60 páginas con información valiosísima. Un libro acerca de las tendencias, propósito, dones, desafíos. Y un video como este compartiendo información acerca de ti. Información la cual tiene potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Y uno de los propósitos es el autoconocimiento. La carta no es acerca de qué te va a pasar o cosas malas. Luego me dicen, es que vas a decir cosas malas. No. O sea, dependiendo de las sombras, si lo ves con malo, pero encierra el mayor potencial de luz. Es ver las tendencias. De eso se trata más. No es si te ponen el cuerno, cosas así. Si te interesa eso, alguno de los cursos que ofrecemos. Visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Amla Kesh. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Go.